Una nueva fiebre del oro en el África subsahariana. Una fiebre que atrae a todos los inmigrantes. El número de minas de oro artesanales ilegales se dispara y Mali se perfila como el principal centro de compra de oro de los países del Sahel. Un boom del oro que escapa al control del Estado y que es cada vez más codiciado por los grupos armados. Estas pepitas que llegan a Bamako proceden de todo el África subsahariana. Se mezclan y luego se funden en las refinerías, que funcionan discretamente bajo el techo del gran mercado. El origen del oro es imposible de rastrear. La mayoría de estos lingotes se enviarán a los Emiratos Árabes Unidos. Dubái importan el oro con una simple factura comercial. Él entra a Dubái, declara el pay 9 dólares americanos flat fee a la aduana y irá a Dubái. Las refinerías de los Emiratos Árabes Unidos blanquean oro sucio procedente de zonas en conflicto. Desde las minas ilegales del Sahel hasta los rascacielos de Dubái, nuestra investigación permite comprender mejor cómo está cambiando el sector del oro en el mundo. Nuestra investigación empieza en Sudáfrica, donde la caza de mineros de oro ilegales es un hecho cotidiano. Las unidades de élite especializadas realizan periódicamente redadas en las minas artesanales ilegales. Es un trabajo ilegal, pero muy popular. El oro es la mejor forma de financiar las actividades delictivas. Su precio aumenta regularmente. Se puede transportar y vender en cualquier lugar. Y las pepitas de un país se mezclan fácilmente con las de los países vecinos. Para los sudafricanos no existe el tráfico a pequeña escala. El general Cadua es el jefe de los halcones, especialista en crimen organizado. Sudáfrica se ha convertido en uno de los centros de tráfico de oro del continente. Los servicios del general interceptan grandes envíos de forma habitual. Para entender mejor cómo el tráfico de oro escapa a los circuitos tradicionales, seguimos una pequeña noticia. El 31 de diciembre de 2020, un avión aterriza en Johannesburgo. Pero al registrar el equipaje de los pasajeros que se dirigían a Dubái, la aduana descubrió más de 73 kilos de oro. Los pasajeros mostraron facturas de una empresa llamada Sky Gold, registrada en Mali. No se había declarado el equivalente a 3 millones de euros en mercancías. Los contrabandistas fueron detenidos de inmediato. Para el Poder Judicial sudafricano, este caso es un verdadero dolor de cabeza. Los sospechosos son de nacionalidad malgache. Vendieron el oro en Dubái, pero afirman haberlo comprado en Mali y están utilizando Sudáfrica como centro de operaciones. ¿De qué país procedía el botín? Definir el origen de los lingotes es una tarea casi imposible. También intentamos averiguar en dirección a Bamako. En la capital maliense nos dirigimos al Gran Mercado, donde tiene su sede la empresa Sky Gold. Pero aquí nadie la conoce. Les cortaron el teléfono. Esta empresa existe. Hemos encontrado su certificado de registro. Se fundó en 2014 con un capital de un millón de francos CFA. Modesta para comprar más de 2.000 millones de francos CFA de oro. La dirección de Sky Gold es el edificio Amaridau. Aquí estamos. Parecen desuso. Todos estos edificios del Gran Mercado albergan muchos pequeños negocios. Hay que subir a Hurtadillas para encontrar mostradores de compra y fundición de oro. Pudimos negociar el acceso a uno de ellos. Todo el mundo se registra a la entrada. Y Draman, que trabaja aquí desde hace más de 10 años, nos hace un recorrido. Reciben pequeñas pepitas de oro de toda la subregión. Este contador compra según el peso y la calidad del oro, los quilates. El precio oscila en torno a los 50 euros por gramo, una pequeña fortuna en un país en el que el salario medio rara vez supera los 100 euros al mes. Nos dicen que el oro de Mali es el más apreciado, porque suele ser de mejor calidad que el de los países vecinos. Estas fundiciones, instaladas en los tejados del Gran Mercado de Bamako, no podrían funcionar sin la aprobación de la Junta Gobernante de Mali. Las autoridades de Bamako no pueden controlar todas las minas de su país, pero tienen el monopolio de la compra y exportación del oro que pasa por estos mostradores. Exportan legalmente oro ilegal y hacen la vista gorda sobre la procedencia de estos lingotes. Una vez mezcladas, las pepitas se funden en hornos improvisados. Nadie podrá nunca determinar el origen exacto del metal precioso que se exportará al resto del mundo. Estas fundiciones procesan principalmente el oro artesanal, que hoy representa más de la mitad de las exportaciones de Mali. A pesar de la crisis político-militar, el comercio del oro está en auge. El precio del oro ha alcanzado máximos históricos en los dos últimos años. La pandemia de coronavirus ha ralentizado la circulación de personas y mercancías, pero el negocio se ha recuperado. La fundición afirma producir entre 80 y 100 kilos de lingotes al día. Esto representa más de 5 millones de euros al día. Este mostrador afirma que realiza envíos al extranjero todos los días a través del aeropuerto de Bamako. Hace unos años, el oro africano iba a Suiza o a Sudáfrica, pero ahora se va a Dubái. Las cifras son difíciles de verificar, ya que las estadísticas de exportación de los países africanos a Dubái no tienen nada que ver con las de importación de los Emiratos Árabes Unidos desde el continente. En Mali, por ejemplo, se declaró que en 2019 exportaron 500 kilogramos al año a Dubái. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber importado más de 80 toneladas de oro de Bamako en el mismo año. La hemorragia es tal que el oro de Sky Gold también podría venir de Mali. En Mali hay más de 350 explotaciones mineras legales, pero como consecuencia de la guerra, la producción artesanal y legal se ha disparado. Obtuvimos estas imágenes nunca antes vistas de la mina de Intahaka, a unos 50 kilómetros al suroeste de Gao. Es el mayor sitio de lavado de oro del norte de Mali. A lo largo de decenas de kilómetros, picos y cribas levantan espesas nubes de polvo. Azotadas por los vientos de arena, las condiciones de trabajo en estas minas son deplorables. Como en los demás sitios del Sahel, aquí hay muchas nacionalidades. Sudaneses, nigerianos, liberianos, ganeses, burquineses, pero también libios o sirios. La población de esta zona es imposible de calcular, pero superaría la de la ciudad de Gao, que cuenta con más de 120.000 habitantes. Esta zona aislada escapa al gobierno maliense. Está controlada por los movimientos de la Zawad, los grupos armados Tuaregs, que reclaman la independencia de parte del norte del país desde 2012. Pero los grupos yihadistas también están activos en la zona. Los mineros que accedieron a responder a nuestras preguntas explican que la población, que antes era atacada o saqueada de forma habitual, ahora se siente suficientemente protegida para trabajar. Los niños se hacen todos los judíos. El Ente, al-Hamdallilah, si se han manifestado en el Espíritu en el Cánat. El Ente de los judíos. El Ente, al-Hamdallilah, él está en la Aztej. El Ente, al-Hamdallilah, él está en el quehada de la comunidad. El Ente de los judíos. El Ente, ajaran la n-Urúd y él que se les ha vuelto alto de la comunidad. los compradores vienen de todas partes de los Emiratos pero también más recientemente de Turquía y Rusia fuimos a conocer los movimientos armados que controlan la mina de oro de Intahaka el jefe de la delegación acababa de regresar de una importante gira de más de 3.000 kilómetros por el país nos explicó que las poblaciones del norte que se sienten abandonadas por los estados del Sahel han iniciado la extracción artesanal de oro como consecuencia de los conflictos regionales que se sienten abandonadas por el impacto de los dividendos garantizar la seguridad de estas zonas no es nada sencillo los grupos yihadistas a veces luchan entre ellos para controlar estos recursos minerales para gestionar la protección de los mineros los líderes de los movimientos de Azawad dicen que están considerando un impuesto general de alrededor del 5% sobre todas las ganancias pero el representante Tuareg ignora cuánto se llevan los grupos yihadistas lo que es posible es que los grupos yihadistas son gente que son inteligentes como nosotros los grupos yihadistas quizás cada uno puede tener un juicio sobre por qué hacen todo esto pero también analizan los contextos políticos los beneficios económicos de la población y se adaptan incluso en las formas de ser contraídos o imponer las reglas son de tiempo en tiempo mesurados porque dentro de todo esto hay una economía dentro de todo esto hay los dividendos y no para todos, por supuesto pero es lógico que se puede desarrollar En Mali, pero también en Níger y Burkina Faso los grupos armados se han apoderado y han sacado provecho de las explotaciones mineras de oro en zonas donde el Estado es débil o está ausente desde 2016 Según la OCDE, más de 5.000 millones de euros salen cada año de estos tres países en forma de lingotes de oro una hemorragia y una importante pérdida de ingresos para los estados productores también es un factor de inseguridad para las poblaciones basta con mirar este mapa de Burkina Faso en negro, las explotaciones mineras artesanales de oro en rojo, la progresiva instalación de grupos yihadistas en los últimos tres años la correlación es evidente el comercio de oro es práctico tanto para el enriquecimiento de los combatientes como para la financiación de los grupos armados la explotación anárquica de los recursos del subsuelo se ha extendido por toda la región porque las fronteras son porosas miles de vías permiten a las personas cruzar de un país a otro muchos traficantes viajan en moto sin que nadie les moleste en Bamako la situación no contenta a todos los actores del sector en la refinería de Cancú Musa una de las dos refinerías industriales de la capital maliense el jefe está un poco preocupado este empresario italo-suizo que conoce el país desde hace más de 20 años no ha podido realizar su proyecto en 2014 había invertido más de 6 millones de euros en esta fábrica que funde lingotes puros espera recuperar la mayor parte de la producción maliense pero también la de los países vecinos si las fundiciones del gran mercado funcionan a pleno rendimiento esta refinería no recibe suficiente materia prima para sus flamantes instalaciones esta empresa que exporta a Suiza y Estados Unidos tiene poco interés para los mineros de oro locales nadie quiere enfrentarse a la compleja normativa de los países occidentales los negocios son mucho más fáciles en Dubai bueno, eso hace 30 gr 2,29 que los 73 kilos que encontré en África Sud hacen rir en Suiza en 2019 los negocios tienen 24 tonne de oro proveniente de Dubaï donde la origen no se declaró pero entró en Suiza para ir a las diferentes rafinerías LVMA 24 tonne no 73 kilos yo no pienso mucho en Dubai pero como rafinería si no queremos garantizar un futuro como infraestructura con un nombre sano yo tengo que evitar Dubaï que el oro de Sky Gold tenga como destino Dubái es puramente por conveniencia es perfectamente legal llevar lingotes de oro en la maleta llevar oro en el equipaje de mano se ha convertido en uno de los mejores métodos para importar oro ilegal a los Emiratos Árabes Unidos conocida como la ciudad del oro esta megalópolis se ha consolidado en los últimos años como centro del comercio internacional de oro el principal zoco del oro de visita obligada se encuentra en el barrio histórico de Deira aquí todo brilla incluso el azafrán de Irán se sirve en recipientes dorados el oro de Sky Gold iba destinado a Dubai a la empresa Parpia se encuentra justo en frente del edificio del centro dorado en la esquina de una calle del casco antiguo menos turístico Parpia Gold sigue en activo a pesar de haber preguntado varias veces sus responsables nunca nos contestaron en 2018 los Emiratos Árabes Unidos importaron 50 toneladas de oro de África en 2020 la cifra era de 500 toneladas en menos de 5 años los Emiratos han multiplicado por 10 sus importaciones del continente africano pero los consumidores que acuden al zoco del oro para comprar se preocupan poco por su origen los escaparates muestran lingotes suizos y los vendedores explican que el oro simplemente se recicla en Dubai el oro es más barato el oro es más barato hay mucha gente que compra aquí porque el oro es más barato esto es lo que hacemos aquí el oro es más barato 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 y luego lo manufacturamos aquí más de 4.000 empresas trabajan en el sector del oro en Dubai la fiscalidad es una ventaja aquí no se paga ni el impuesto de sociedades ni el de la renta para salir de la dependencia del petróleo y convertirse en un centro comercial los Emiratos Árabes Unidos tienen 45 zonas francas la siguiente estación es DMCC el DMCC el centro de negocios de materias primas se creó en 2002 con 68 torres en 200 hectáreas es la mayor zona franca de los Emiratos Árabes Unidos a pesar de nuestros esfuerzos tanto en el DMCC como en el gobierno ningún funcionario accedió a recibirnos de modo que nos reunimos con Mark Hummel un investigador suizo que lleva varios años trabajando para demostrar que el oro sucio procedente de zonas de conflicto se blanquea en Dubai su informe se elaboró sobre unos 50 estados africanos los controles son extremamente laxistas en el aeroporto de Dubai hoy si ves los países donde hay zonas de conflicto que sea la República Democrática del Congo el Burkina Faso, el Mali, el Niger, el Soudan el oro de estos países se termina siempre en Dubai Dúbaí, sí, es realmente la machine a laver entre guillemets de los problemas africanos issos mucho más de las zonas de conflicto sobre todo porque nadie sabe con exactitud cuántas refinerías operan en Dubai algunas personas nos dicen no, pero ¿qué es lo que vamos a investigar en los Emirados Arabes Unidos? es de todas formas solo el oro reciclado y el problema del oro reciclado es que se engloba todo puede ser el oro de nazis puede ser el oro de un trésor de 200 años o puede ser el oro que estaba en manos de una mina de un grupo djihadista hace apenas menos de una semana en 2019 un informe de la ONU ya criticó la inacción de los funcionarios de Dubai en el tratamiento del oro de contrabando tres años después el GAFI organismo intergubernamental contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo incluyó a Dubai en su lista gris para atajar las crecientes críticas las autoridades emiratíes han prometido introducir certificados de origen a partir de enero de 2023 en Sudáfrica el juicio contra los contrabandistas malgaches y la empresa Sky Gold no ha terminado casi dos años de investigación y nadie es capaz de saber de dónde proceden exactamente los lingotes más de 40 millones de mineros artesanales viven del comercio del oro muchos de ellos ilegales el tráfico ilícito se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la policía de todo el mundo ya que desde Mali hasta Rusia el oro es una de las fuentes más importantes de financiación de conflictos en .